¿Qué es la Bicicleteada? Estamos con Enrique Viale, abogado especialista en Ambiente y Causas Ambientales, abogado de la Asamblea de Hachal y también miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Bienvenido, Quique. Gracias. En función de... ahora mismo está ocurriendo, esto está ocurriendo ahora, una bicicleteada en defensa de los glaciares. Con la consigna, los glaciares no se tocan. La pregunta es por qué arranca este evento que está uniendo varias provincias y que arrancó el día lunes y que está llegando el día 27 a Buenos Aires. Bueno, es muy interesante, ¿no? El pueblo de Hachal es un pueblo de San Juan, de la provincia de San Juan, un pequeño pueblo que en el casco urbano tiene 10.000 habitantes, que es el que sufrió los derrames porque está arriba o abajo de la mina Veladero, de Barrick. Ellos fueron los principales afectados. Desde el momento de los famosos derrames de Cianuro, recuerdan ya por el año 2015, que después se repitieron, terminaron siendo tres derrames al final. El primer derrame, este de 2015, que fue muy grande, desde ese momento la Asamblea montó una carpa en la plaza central del pueblo. Y desde ahí vienen sosteniendo día y noche esa carpa y bueno, y ahora han decidido venirse en bicicleta, un esfuerzo enorme, desde Hachal, 1.400 kilómetros, hasta la ciudad de Buenos Aires, un poco en defensa de la ley de glaciares, o mucho en defensa de la ley de glaciares, y un poco para reflejar, o tipo metáfora, de lo que hace el agua de los Andes, de los glaciares de los Andes, que va corriendo y recorriendo la geografía argentina y que termina en el Atlántico. Así que nos parece muy importante, o sea, esa metáfora me parece que es clave. Es decir, el agua que está en los glaciares, aparte de que es un ecosistema, tiene que ver con el agua que llega hasta acá, digamos, ¿no? O sea, a veces ese tema no se conoce, parece que estuviera muy lejos, y bueno, los glaciares no nos importan. Esto, a ver, acompañar al pueblo de Hachal no es una cuestión solo de solidaridad, sino que tiene que ver con nosotros mismos también, ¿no? Y es muy importante decirlo porque en los cascos urbanos, en las grandes urbes de Argentina, creemos que el agua sale de la canilla mágicamente, ¿no? Pero en realidad, gran parte del agua que nutre y cruza nuestro territorio y que va dando vida y trabajo, producción, etc., tiene que ver con los ríos que nacen en los glaciales. Los glaciales algunos lo llaman las fábricas de agua, ¿no? Los generadores. O otros los tanques de agua, ¿no? Es nuestro tanque de agua, que además funciona verdaderamente montajeramente, los mendocinos lo saben bien, vos que has estado bastante por allá, que los momentos de sequía es los glaciares los que nos dan agua permanentemente, nutriendo en esos momentos que más se necesita. Entonces, el agua tiene que ver con eso, tiene que ver con mucho más, que esto no es una cuestión meramente ambiental o ecológica, sino que tiene que ver con la vida misma. Por supuesto que el pueblo de Cacho, para colmo, está a kilómetros río abajo de la mina, que su impacto es mucho mayor. Pero si las mineras destruyen los glaciares como pretenden, por si no hay ninguna explicación de por qué quieren modificar la ley, que ahí está el otro motivo que tenemos que hablar de por qué se hace en esta bicicleteada. Hay una decisión del Ejecutivo Nacional, que lo ha manifestado, de modificar esta norma negativamente, y sacar la previsión que existe de la ley de hacer minería sobre glaciares. Estamos hablando de la ley 26.639, que es la ley de protección de glaciares y de ambiente periglacial. Esta es una ley que es muy interesante, porque el desarrollo de esta ley no fue una ley que vino de arriba, es una ley que se construyó muy desde abajo y con mucha lucha y con muchas idas y vueltas, es una ley que se vetó en su momento y que se hizo efectiva en el 2012. 2010. Perdón, 2010. Pero hay algo más también que me gustaría preguntarte al respecto de esto. ¿Por qué esta idea del relevamiento de esos glaciares no se llevó a cabo? Y si es uno de los motivos por los cuales no hay una aplicación efectiva de la ley. Claro, bueno, el otro gran motivo de esta bicicleta tiene que ver con no las modifiquen y, como decía vos, una aplicación efectiva de la ley. La ley establece, entre otras cosas, la realización de un inventario, a ver cuáles son nuestros glaciares, hay que conocer eso, y dónde están ubicados, qué situación tienen. Ahí es donde empezó a meter la cola nuevamente después del veto. El veto fue la primera cola grande de la mega minería, o del lobby minero, y la segunda cola donde metió ahí sus manos la mega minería es en el inventario. Ha hecho todo lo posible para que el inventario no se realice, ha hecho todo lo posible para que no se realice, sobre todo en los lugares donde hay minería o donde pretenden hacer minería. Y nosotros en la causa judicial que se desprendió del primer derrame que lleva adelante muy bien el juez Sebastián Casanel, el juez federal, en uno de los allanamientos que él ordena, conseguimos documentos que son cruciales, que un poco le dan en contexto a esta bicicleteada también. Porque recuerden que en esa causa judicial la asamblea de Hacha, la misma que está siendo bicicleteada, es la querellante. Un hecho verdaderamente inédito que también hay que felicitar al juez Casanel que aceptó a la asamblea como querellante, algo que no había pasado previamente. Es una situación colectiva. No, en realidad es una causa penal donde nosotros nos incorporamos como querellante, pero es una asamblea que no tiene ni personalidad jurídica. O sea que, obviamente, tanto Barri como el Estado se opusieron a que... Pero el juez aceptó. En esa causa nosotros, por eso tenemos acceso al expediente, que eso es muy importante. Pudimos acceder, por ejemplo, a lo que les voy a contar ahora. En uno de esos allanamientos encontramos un documento interno del Ministerio de Ambiente de la Nación, obviamente que debería ser público, pero no estaba hecho público, que habla de que hay al menos 44 proyectos mineros entre los construidos y a construir o a desarrollarse que violan la ley de las ciudades. ¿Eso en la zona de San Juan? En la zona no, no solo de San Juan, Catamarca, Mendoza, etc. En San Juan es uno de los lugares donde más hay, pero es en todo el país, 44 al menos. Incluso hay un PowerPoint que encontramos internos que decían cuánto dinero pierden. O sea, toda la metodología como para ver cómo podían violar esta norma o, como ahora quieren hacer, cuando el presidente se reúne a fines del año pasado con el lobby minero y les promete que en marzo de este año iba a presentar un proyecto de ley para modificar negativamente la ley. Esto enciende todas las alarmas, ¿verdad? Porque aparte de todos los antecedentes, este gobierno claramente profundiza el extractivismo como una de sus políticas económicas. Es la gran característica. Nosotros fuimos críticos del gobierno anterior, pero ahora vemos una vuelta de tuerca, una profundización muy grande y en minería se vio claramente. Uno de los primeros actos de gobierno fue quitarle las retenciones. O sea, lo poco que pagaban, muy poco. Bueno, el primer acto fue juntarse ahí en San Juan, uno de los primeros actos de gobierno general, digo, el gobierno fue eso. Después, el año pasado firmaba el acuerdo federal minero, o el pacto federal minero, que no fue firmado por todas las provincias y que no ha logrado hasta ahora ratificación del Congreso, que no es menor, pero que es un pacto que acentúa y pone lo peor, sobre todo del engranaje legal. Así que toda situación. Y ahora se viene como el golpe final, o lo que intenta, pero no cuentan, como siempre pasó, vos, Juan, lo conoces bien porque has recorrido el país de norte a sur y de oeste a este. Es más, nos vemos mucho más allá que en la ciudad de Buenos Aires, con las poblaciones. Las poblaciones es una resistencia impresionante y esto ayudó, o sea, es el efecto contrario, ¿no? Uno dice el tiro por la culata, lo mismo que pasó en Chubut, con el ministro Aranguren yendo a una cumbre minera que hizo que la gente salga más a las calles. Y hubo una marcha casi inédita en Rawson, que siempre estaba más fría, que siempre había un grupo, pero no masiva. Sí, sí, Chubut es una zona, digamos, de resistencia fundamental, digamos, estamos hablando de Esquel. Esquel es la cuna de la lucha. El 4 de marzo, digamos, va a ser otra fecha de resistencia de lucha. Sí, totalmente, y lo mismo esto, ¿no? El pueblo de Hacha dijo, no, a nosotros, un pueblito chiquito, humilde, casi sin internet, se agarró las bicicletas y se está viniendo para acá, generando un hecho político, un hecho social. Hay muchos famosos que están convocando y los queremos recibir este martes en la Plaza Congreso a las 6 de la tarde, con nuestra mejor energía, porque hay que devolverle de alguna manera a lo que están haciendo, ese esfuerzo físico. Así que va a haber artistas, bueno, un montón de cosas, y ahí están convocando ahí, no es que van a venir, sino que están convocando, ayudándolo a convocar, para no generar falsas expectativas, ¿no? Pero está el cantante Axel, muy popular, Pity, de la pastilla del abuelo, Elena Roger, la actriz y cantante reconocida mundialmente, Mariano Torre, Katia Aleman, bueno, es peor nombrarlo porque me olvido, y todos ellos nos están ayudando a hacer una convocatoria más amplia, ¿no? Bien, yendo un poco más específicamente al tema de la empresa, digamos, que está explotando en este caso, porque, digamos, la empresa fue sancionada, digamos, está explotando actualmente, en este caso Veladero, que es Barrick Gold, que aparte fue vendida, el 50% fue vendido a una empresa china de Yadong. ¿Cuál es la situación, digamos, de la empresa? ¿Sigue explotando? ¿Vos creés que, digamos, hay una explotación en el tiempo? ¿O es solamente una movida financiera? Bueno, son los capitales chinos ingresando a Argentina que sabemos que China está sediente y hambrienta de recursos naturales, ¿no? Para mantener su crecimiento o su incorporación al consumo de cientos de millones de chinos mensualmente, ¿no? Entonces necesita recursos y necesita. China lo está haciendo en toda América Latina, eso lo vemos y lo observamos. Lo primero que hicieron es cambiarle el nombre, ¿no? Barrick es mala palabra allá en Argentina, por las macanas que ha hecho. Y ellos siguen explotando Veladero, como si nada hubiese ocurrido, a pesar de que hubo tres derrames. Digo tres derrames, lo digo no solo por la gravedad de tres derrames, sino porque el código de minería, que es un código laxo, un código hecho por las propias mineras. Claro, dijeron, bueno, pongamos algo para consensuar. Y dice, en caso de tres incidentes graves, se debe proceder al cierre de la mina. Bueno, acá hubo más de tres, por lo menos tres comprobados, nosotros sabemos que fueron cinco. Pero tres seguros comprobados, y por supuesto ese artículo del código de minería no se aplicó. Lo que tuvo es una multa administrativa, que la anunciaron como millonaria multa, son 140 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Claro, para cualquiera de nosotros es un montón, un montón de dinero, pero para la empresa son 6 millones de dólares, 7 millones de dólares, que es lo que Veladero saca eso en cinco días, solo de oro, porque saca otros minerales. En cinco días de oro de Veladero, de los 20 años que está explotando, o que va a explotar, va a tener que explotar, son cinco días y paga esa multa. Es un verdadero, es como para nosotros un vuelto. Ahora, la pregunta sería cualquiera, digamos, si hay una ley que protege a los glaciares, digamos, y que, ¿qué les falta para que justamente se aplique a esa empresa? Diga, bueno, no puedo trabajar aquí. De hecho, en algún momento hablaron de mover los glaciares. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque en la charla no lo dijimos, Veladero está violando la ley de glaciares y es una de las que estaba en ese documento que encontramos, en el propio documento del Ministerio de Ambiente. Es decir, el Ministerio lo sabe. Lo sabemos nosotros hace mucho que lo venimos denunciando, pero está admitido oficialmente. Pascualama, que es el impedimento como primo hermano de este, que en realidad es binacional, está ahí pegado, también viola la ley glaciares. Lo cierto es que no hay voluntad política, por supuesto, ni tanto del Gobierno Nacional, ni como mucho menos del Gobierno Provincial de San Juan. Bueno, entonces se ha hecho todo lo posible siempre para esquivar la aplicación efectiva de la norma. Entonces se la empieza a interpretar también. Entonces empezaron, ahí uno empezó a decir que, no, solo los glaciares es más de una hectárea. Cuando la ley dice, además lo dice la ley, ni siquiera lo deja a interpretación, dice cualquiera sea su forma y o dimensión. Otros empezaron con, bueno, la significancia hídrica. Bueno, vamos a ver, como casi que tenías que estudiar el glaciares. Entonces nos van corriendo, nosotros decimos eso, Juan. Empezamos en el 2008, la primera ley, se vetó un año y medio casi de lucha para que finalmente mediados del 2010 se vote nuevamente. Y ahora vamos siete años de votación. Y siempre nos van corriendo la línea, porque cuando se votó la ley, sacaron una medida cautelar de San Juan. Vos te acordás de 2012, dijiste antes, porque en el 2012 recién en realidad se levantó la medida cautelar que habían sancionado un juez federal en San Juan. O sea, nos van corriendo el arco o la línea de llegada permanentemente. Bueno, estamos cansados y ya no da para más. Un poco de eso también tiene la explicación de esta bicicleteada, ¿no? O sea, basta. La actuación del juez Casanero ayudó mucho a que esto se precipite, o sea, de que ya no haya más, ya no tenga más lugar para correr la línea. Ya se acabó el estadio, ¿no? O lo que sea. O sea, que ellos van a... O van a modificar la ley, claro. Van por todo. Sí. Y por eso nosotros hablamos de la batalla decisiva. Esta es la batalla decisiva de la ley de la acción. ¿Por qué es la batalla decisiva? Porque no tiene más lugar para escaparse, o sea, la tienen que aplicar. Hay un juez ahí que los tiene arriba, que tiene tres... Casanero en esa causa procesó a tres exsecretarios de Ambiente de la Nación, los tres últimos antes de esta administración. Cosa inédita. Nunca había habido procesados por cuestiones ambientales. Es decir, menos de la primera figura ambiental del país. Funcionarios. Funcionarios, sí, sí, sí. Está Mussi, ¿se acuerdan? Mussi, Juan José Mussi, que fue secretario de Ambiente de la Nación. Está Lorusso, que fue otro más desconocido. Y hay otro que no me acuerdo bien el nombre. Bueno, los tiene procesados por no aplicar la ley. Y ahora está pidiéndole a la auditoría de la Nación que le haga la auditoría del diciembre de 2015 ahora para mirar los actuales. O sea, que tienen la espada de Damocles del juez, tanto el rabino Berman como las distintas figuras de la actual administración, que están haciendo lo mismo. La gambete, la pasan y dicen algo, y publican algo, pero en una zona donde no es conflictiva, y van y vienen, pero no aplican efectivamente. Y con el ingrediente que sí, que encontramos al presidente con la reunión, el secretario de Minería diciendo que quiere modificar la ley. Y nosotros en esta causa judicial también encontramos un borrador, en realidad nos llegó anónimamente, y nosotros lo acompañamos a la causa, y fue ratificado de que era verdad, un borrador de decretos reglamentarios. Así que, bueno, probaron en un momento. ¿Qué es un decreto reglamentario? Claro, las leyes necesitan como decretos reglamentarios para ser aplicadas, pero son normas complementarias para una aplicación más efectiva, más rápida, más concreta. Por ejemplo, si dice, bueno, la Secretaría de Ambiente tendrá que hacer tal cosa, el decreto podría decir, lo hará la dirección nacional como para acomodar. Lo que nunca puede hacer un decreto reglamentario es violar la norma. Bueno, este era un borrador de decretos reglamentarios que prácticamente anulaba la norma, y sobre todo las prohibiciones. Entonces le ponía lo de más de una hectárea, le ponía una especie de inversión de la carga de la prueba. El glaciar va a tener que demostrar... Eso es algo que se estuvo hablando también. Al final, el glaciar debería decir que es glaciar. Claro, tenía que ir con un abogado abrazado a tribunal y decir, no, quieren invertir la carga de la prueba de que tienen que hacer un estudio de significancia hídrica. Así que el glaciar va a tener que demostrar que aporta a los recursos de una locura. Todos los glaciarios lo hacen, y además es la forma para decir, bueno, si este glaciar está acá, le digo que no aporta. Este sí es la forma que tiene. Cuando la ley, además, no establece ninguna distinción en ese sentido. Así que, bueno, eso como se tomó Estado Público, se armó bastante escándalo, dejaron el decreto reglamentario, pero queremos que ahora vienen por la ley. O sea, en ese sentido, más o menos lo que les estoy contando. Bueno, para cerrar, querés decirnos algo más sobre lo que va a pasar el día de llegada. No, bueno, estamos convocando a todo el mundo. Sí, eso es una convocatoria muy amplia de todos los sectores de la sociedad. Muy amplia, a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores políticos, porque estas cosas son transversales, el agua de todos. Esto no es una cuestión de cierto sector político. Así que la convocatoria es muy amplia. Hemos hablado con todos. Está con Ricardo Alfonsín, para que venga, ¿no? O sea, obviamente, a los que están siempre, pero queremos que sea más allá de eso. Pero también organizaciones sociales, bueno, hay muchísimas que están comprometiendo su presencia, obviamente las ambientalistas, las de siempre. y vamos a hacer un recibimiento con nuestra mayor energía, va a haber un escenario, va a haber algunas sorpresas. Una caravana, ¿verdad? Una caravana previa que viene de flores, llegando con las bicicletas, que va a pasar por Acoita y Rivadavia, después por el Obelisco, después por Casa Rosada, y va a finalizar a las 6 de la tarde, eso es lo importante, en Plaza Congreso, que ahí le vamos a hacer recibimiento. Muy bien. Fiesta, todo, un recibimiento contento, alegre, pero enérgico también y firme para pedir por la ley. Enrique, Quique, muchas gracias por venir y nada, esperemos que esta bicicleta tenga su efecto en toda la sociedad y que esta ley no se caiga. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.